Por supuesto que sí, por supuesto, feliz, ¿no? Sí, lo que miro mucho como futbolista, es futbolista como persona, así que quería aprovechar este momento. Bueno, felicitaciones. Bueno, ya hicieron dupla para volver con el Crucero Primera. Me imagino que en el interior, ahí en el vestuario, también lo hablan con Ronaldo de hacer dupla para que se quede el Valladolid, ¿no? Se tiene que quedar, lo tenemos que lograr, así que nada. Felicitar a los jugadores, lo están haciendo excelente y lo van a sacar. Vamos a sacar todo junto. Dale, después nos vemos. Suerte, Pablo.